¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Métete! ¡No se quería meter el Mario! Y un honguini Casi, casi morimos Oh, un secreto A ver Creo que... No me acuerdo dónde estaba, güey Un honguito Creo que estaba por aquí, güey Uno de estos de arriba Puta madre ¡A huevo! Aquí tenemos uno Diez ¡A huevo, puto! Diez pesos por el camión Otro pinche hongo ¡Ahí está! Verga, verga Tengo que obtener algo más, güey Una puta vida ¡No, mamen! A ver, vámonos Al mundo 2 Vamos a usar el honguito, güey Va a ir bien vergas Ah, no mames Es que es esta madre Espérate, puto ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Eh, espérate, cabrón! Agárrala ¡Pinche! ¡Huevo, putos! ¡No! ¡No! ¡No, hay una puta estrella! ¡Gárrala! ¡No! ¡Ahora, huevo, putos! ¡Apenas la verga! ¡Pinches pescados! ¡Ahora, otra pinche estrella! ¡No, mames! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah, pinche pescado! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Mames! Y por una pinche moneda me mataron A ver ¡Cuidado! ¡A la verga! ¡No, mames! ¡Pinche madre! A ver Es que tengo que tener algo, güey De grande, si no va a valer verga ¡Me queda una vida nomás! A ver ¡Huevo, puto! Vamos a Patirle su madre A los pinches pescados A la verga ¡Huevo, puto! ¡Huevo, estrella! ¡No te caigas de esta madre! ¡Huevo, vida! ¡Huevo, putos! ¡Huevo, puto! ¡Huevo, doble! ¡No! ¡No te caigas al pinche agua! ¡Huevo, puto! ¡Huevo, puto! ¡Tú tiras de desmadre aquí, palazos! ¡Ah, verga! ¡Huevo, puto! ¡Huevo, puto! ¡Huevo, cuidado! ¡Ah, puta madre! ¡Huevo, cuidado, güey! ¡Ahí está, ya! ¡Ah, no mames! Está una estrellita, güey Uno de cada uno Todo disparejo esa madre Vamos de aquí a la casita del hongo Dame algo bueno Una ranita Tenemos que usar la pinche ranita, güey Porque va a valer verga Ahí está ¡Ah, no mames! ¡No, vete a la verga! Es el pinche pescado que te traga ¡Vete a la verga! Mario, Mario ranita contra el pinche pescado ¡Puto! ¡Vete a la verga! ¡Ah, la verga! ¡No! ¡A huevo lo maté, la verga! ¡Ay, cabrón! Ya pagará todo ese dinero y hacer una pinche vida ¡Ah! ¡Buey, este es un puto camino! ¡Si estuviera convertido en ladrillos! ¡A la verga! ¡Cuidado aquí, güey! ¡Ah! ¡Métete al pinche! ¡Uf! Bien, vergas, el Mario con rana ¡No corre, el puto! ¡Ahí está! Mario ranin ¡Ahí está! Ahora tenemos que hacer el puto castillo, güey Así que me van a partir la madre en el castillo Porque voy a ir disfrazado de rana ¡A la verga! ¡Ah, vete a la verga! Luego con este puto ¡Hay un putero de puertas, güey! A ver ¡Ah, no mames! ¡Uh! Tengo que... ¡Era la segunda, creo! ¡La tercera! ¡Métete! ¡Que venga! ¡Es un pinche laberinto esta madre! A ver ¡No, ni madres! ¡Pinche tortuga! ¡Oh, de puta! ¡A huevo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, se me va la vida, güey! ¡Literal! ¡Oh, no! ¡Pinche hojita! ¡Se nos fue la pinche vida, güey! ¡No mamen! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Tengo que hacer esta madre! ¡La verga! ¡A lo mejor es este, güey! ¡No! ¡Es el segundo de ese segundo! ¡Pero súbete! ¡Wey! ¡Se me acaba el pinche tiempo! ¡Órale! ¡Esperate! Supongo que es este ¡Ay! ¡No! ¡Este no es, güey! ¡Pero sería este de un lado! ¡Aquí está, güey! ¡Ahora sí, güey! ¡Vamos a partirle sumar el puto! ¡Y puedo volar! ¡Qué verga! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ahora el cabrón! ¡Ahora el cabrón! ¡No! ¡Me vergüeó al final! ¡Ahí está, ya! ¡Pinche castillo culero, güey! ¡Es un pinche laberinto todo feo! ¡Ahí está! ¡Sí, guardar! ¡A ver, vamos a hacer esta madre! ¡A obtener más premios, güey! ¡A ver, la vida estaba por aquí, creo! ¡Y la estrella! ¡Aquí está! ¡Una estrellita! ¡Una flor! ¡No! ¡Ah, no mames! ¡20 pesos! ¡Una vida! ¡Ah, no me acuerdo si estaba aquí o aquí, güey! ¡Está madre! ¡A ver, un premio aquí! ¡Ah, puta madre! ¡Siempre pierdo en esto, güey! ¿Y aquí qué? Aquí también nos podemos meter, pero no nos podemos todavía A ver, vamos a hacer este Este mundo está más largo, güey Yo digo que lo voy a tener que dividir en dos partes Cuidado con la pinche flor A ver, con cuidado ¡No mames! ¡Pinche pescado! ¡Ah, puta madre! ¡A ver, tiene que haber un! ¡Eh, pérate a la verga! ¡Ah, no mames! ¡Me he hecho a mi ningumbas! ¡Pita madre! ¡Dinero! ¡Ah, vete a la verga! ¡Me regresa! A ver, ¿qué podemos usar? No podemos usar nada A ver, con cuidado aquí, güey ¡Sí se puede! ¡Oh, estoy grande con el honguito! ¡No mames! ¡No hay que esperar a que se regrese el pinche pescado, güey! ¡Porque ese es el que te chinga! ¡Oh, putos! ¡Tú, córrele a la verga! ¡Vale, a la verga! Con cuidado aquí ¡La vida! ¡No! ¡Gárrala a la verga! ¡Huevo! ¿Cómo chinga este cabrón, güey? ¡No mames! ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Uhú! ¡Ahí está! ¡Ah, guau, puto! ¡Ahí está! ¡Este cabrón nos quiere chingar también, güey! ¡Hay que adelantarnos y hacer el mundo 6, güey! ¿Cuál hacemos primero? ¿El 5 o el 6? ¿El 5, o no? ¡No mames! ¡Es otro de agua! ¡Con un chingo! ¡Ah, vete a la verga otra vez tú! ¡Puto! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Aquí conviene más la flor, güey! ¡Búrrele, putos! ¡Desáquilo se va a alcanzar! ¡Búrrele, cabrón! ¡Ah, no mames! Estoy peor que en el principio ¡Qué hay cosas, güey! ¡Tiene que haber un honguito! ¡O algo! ¡Oh! ¡Está aves! ¡No mames! ¡Cuidado aquí, güey! ¡Puta madre! ¡Métete a la verga! ¡Puta madre! ¿Ahora qué? ¡Está! ¡Dos estrellas y un hongo! ¡Es una vida! ¡Al menos! ¡Oh, güey! ¡Me dejaron entrar aquí a la casa del... ...del Toad! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Otro pinche ranina! ¡Posimón! ¡Con la rana! ¡La rana René! ¡Cuántos niveles quedan, güey! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡El castillo! ¡Y supongo que ya el último, no! ¡Oh ya, güey! ¡Vamos a dejarla aquí! ¡Donde nos quedamos! ¡Aquí en el mundo 6! ¡Ahora después!